¿Qué tal amigos hispanoparlantes? Soy otra vez yo, Lord Jules, y otra vez estoy de mancha manteles largos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una revisada de nervios del Autobot Twincast, no es cierto, de Twincast y de Autobot Blaster de la línea Titans Return. ¿Y por qué estoy de mancha manteles largos? Dirán, si esta figura la venden hasta en el cereal sale, la hemos visto. Bueno, resulta ser que yo participé en una dinámica que sacó la página de Hasbro, ¿verdad? Y resulté ganador. Entonces, como ganador, me otorgaron este bellísimo premio, que se trata nada más y nada menos de este Transformers de Titans Return, y quiero agradecerle, consiga fe y le besos en peines a Hasbro, ¿verdad? A Hasbro México, obviamente, por regalarme esta figura. Y vamos a hacerle su revisada, ¿ok? Bueno, se trata de este Autobot que se llama Blaster, que obviamente todos sabemos que es un modo, que es una gravadoira. Muy bien. Hace referencia a la figura G1, pues en esta parte donde se puede ver aquí que va un cassette. Amiguitos millennials, si no saben que es un cassette, vayan y googleen que es un cassette de audio, para que vean qué onda. Esto se reproduce aquí. Obviamente hicieron una reinterpretación por acá. Aquí vemos sus bocinas, que me hacen un poquito de moiré ahí en el video. Muy bien texturizada. Esto es plástico con glitter, que da esta apariencia como si fuera plateado. El color rojo que se ve aquí es... Aquí en el video se ve un poquito más vivo, pero es un poquito más pálido. No le hace el feo, se ve muy bien. Vamos a verla por Detroit. Aquí tiene sus puertos. Por detrás, pues se ve así. Incluso aquí embulando un botón de encendido, que es acá. A ver si alcanza a ver, es este de aquí. Su arma, pues obviamente va aquí. Y pues así. Y aparte esto de Detroit Return tiene tres modos. El modo objeto, el modo base y el modo robot. Pues vamos a pasar a un modo base. ¿Por qué? Porque podemos interactuar con las demás figuras. Recordemos que tienen esa particularidad las figuras de Titan Return. Return, perdón, más bien las podemos poner a acoplar a Fortress Maximus y tener su... O hacer una ciudad stupid size, ¿no? Entonces vamos a ponerme su modo base. Entonces aquí vamos a aflojarle los pines. Acá bajamos esto. Bien. Sacamos esto de aquí. Que son las rampitas. Con las que se va a acoplar a Fortress. Aquí con cuidado. Las manos las subimos de tal manera que el codo nos quede arriba. O sea, esta articulación negra nos queda acá arriba. Vamos a sacar un poquito. Para que vean que es lo que estoy haciendo. Sacamos esto. Esto estaba así. Lo bajamos para acá. Lo bajamos para acá. Esto igual lo rotamos hacia arriba. Subimos. Doblamos hacia atrás. Esto lo zafamos así. Estos son los pies. Aquí tiene unas pestañitas. Esto de acá. las levantamos. De igual manera, del mismo sentido en el otro lado. De aquí picamos. Tiene un botón para abrir la compartimento. Para abrir el compartimento. Sacamos este. Es que sería como una especie como de casete. Un lector que trae ahí por ahí. Entonces de repente lo volteamos. Y aquí vamos a hacerle un zoom. Aquí está Twincast. Se almacena de esta manera. Entonces vamos a sacarlo de aquí. Y vamos a ver a Twincast. Que es como un blaster ahí medio chiquitín. Vamos a ver si... Ahí está. Es un mini blaster. Incluso se le ve en el pecho como si trajera la casetera y todo. Está pintadito de la carita y trae su visor. ¿No? Salve una blaster. Necesito a Twincast. Y vamos a ponerlo por acá. Porque recordemos que es interactivo. Todavía no acabamos de armar. Ya que lo tenemos así. Pues esto se convierte en un carro ahí. Como para... Vamos a ponerlo ahí. Aquí en el pecho. Nosotros vamos a levantar una pestaña que tiene acá atrás. La levantamos hacia arriba. Metemos el dedo. Y levantamos. Que va a traer aquí como una especie como de mira. Ahorita vamos a hacer un zoom. Aquí me faltó bajar estas. Que se convierten en una especie de metralletas. Y tenemos al Autobot Blaster en su modo basecita de batalla. Entonces vamos a acercarnos un poquito para que veamos qué onda. Y les voy explicando. Aquí tenemos las partes de acá hasta arriba. Las partes podemos poner a Twincast o cualquier Titan Master. Aquí está asomándose. Lo podemos sentar. Bueno, hagan de cuenta que sí quedó. Lo podemos poner ahí de pie. El chiste es que forma como un modo basecita. Aquí. O acá. No es cierto. Esto. Les digo que estoy como medio otro lado y borracho. Esto va aquí. Entonces ahora sí ya. Aquí hay un hueco. Entonces aquí podemos poner a Twincast. Deja sea, a Twincast. Sentadito. ¿No? Entonces ahí está sentadito. Entonces vamos a ver qué onda. Ah, miren. Ahí está. Su modo base. Aquí también podemos poner otro robot. Vamos a usarlo a él de ejemplo. Vamos a sentarlo. Entonces ahí podemos decir que está así como que viendo ahí como un display. Ahí ya ahí. Vamos a acercarnos para que vean qué onda. No. Aquí tiene pues esto muy bien decorado. Aquí dice peligro. Así como tejer algunas pistas de aterrizaje. Ustedes vayan ustedes a saber cómo vayan a manejarlo. Es el libre para que lo utilicen como base y con su imaginación. Pues para que podamos acá interactuar y tener mucha jugabilidad con estos modos que nos está ofreciendo Hasbro. ¿No? Entonces bueno, este es su modo base. Obviamente yo sé que hay otros modos base que son como Fanmade. Donde pues lo hacen ver un poquito más más larga. Pero pues este modo funciona bien. Entonces vamos a pasar al modo un robot. Ya lo vimos. Muy bien. Vamos a quitar las twinkies. Desarmamos esto. Vamos a acoplar estos aquí. Vamos a ponerlos de esta manera. Ahora viene una parte muy padre que es la transformación de las piernas. A mí me encanta. Vamos a acoplar esto acá. Entonces miren. Aquí de la pierna. Aquí vamos a ver que esto está atorado. Entonces vamos a desatorarlo de esta manera así. Lo subimos y aquí tiene una muesca que se atora en esta pestaña. Entonces, ahí está. ¿No? Se hace lo mismo del otro lado. Se desatora. Se sube la muesca y se atora. ¿Ok? Acoplamos estas, las rampitas. Muy bien. Doblamos. No es cierto, primero las bajamos. Vamos a abrir la toma. Ahí está. Las bajamos así. Doblamos. Digo, este aquí tiene un pivote y aquí tiene un agujerito. Tiene que caber ahí. Muy bien. Y lo doblamos. Así. No es cierto, así. Si estoy haciéndolo bien, sí. Acá está. Aquí no nos digo que estoy viendo. Ahí está. Ya. Ahora, esto de acá es el pie. Entonces, estaba así. Lo subimos. Volteamos así. Sacamos el piecito. Lo ponemos así. ¿No? Ahora ya vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a bajar la pierna. Vamos a doblar. Vamos a bajar el pie de una vez. Vamos a doblarlo así. Ahí está. Cerró. Lo volteamos. Sacamos el piecito. Aquí tiene una pestañita. Muy bien. Ya tenemos el modo pie CC, ¿no? Entonces, vamos aquí. Recuerden que mi superficie es resbalosa. Entonces, vamos a subir un poquito la toma. ¡Wow! Muy bien. Ahí seguimos. Entonces, vamos a volver a acoplar esto. Subimos esto. Bajamos el plástico. Lo ponemos así. Vamos a volver a meter el puerto este. Pues, en modo robot no lo necesitamos. Doblamos. Vamos a bajar las marmitas así. Aquí tiene el puño. El puño se extrae de siguiente manera. Lo sacamos de acá atrás. Muy bien. También de aquí. Vamos a procurar que estas cositas queden son el frente. Muy bien. Y acá vamos. ¡No! Aquí atrás, quitamos su arma. Aquí tiene un compartimento. Lo sacamos así. Vamos a bajar el asa de la grabadora que va acá. Y bueno. Ya lo tenemos casi listo para recibir al Titan Master. ¿Ok? Vamos a ponerlo así. Ahora vamos con el Titan Master. Obviamente, acuérdense que estas transformaciones de los Titan Master, pues, son muy, muy sencillas. Entonces, aquí tenemos a este muchacho. Doblamos sus manitas hacia abajo. Así. Después lo sentamos. Y doblamos sus patitas para arriba. Lo volteamos. Y este es Twincast. Ahí tiene como su cara como... Pues, como muy oriental. Ahí está. Vamos a ver si la puede captar bien. Ahí se ve, ¿no? Como... Como japonésito. Tiene detallitos de casco y toda la cosa. Mucho ojo verde. Ojo verde y diente. No, es ojo azul y diente verde. Pero este tiene el ojo verde nada más. Espera un segundo. Obviamente, que para poner a Twincast, aquí vamos a usar la cabeza, que es el puerto aquí donde van. Pues, esto va aquí. Va aquí. Ahí está. Ahora, pues, ¿qué dijeron, no? Tiene microcefalia, ¿no? Se ve rarísimo. Y sí, se ve rarísimo, ¿no? Ahí está. Entonces, para evitar que se vea un poquito raro, vamos a ponerle su casco, que este casco, este visor con el que trae, es una referencia a los cómics. Entonces, donde se vea un blaster con esta carita, entonces, lo ponemos de esta manera. Y... Le ponemos su armita, aquí, pues, obviamente. Y vamos a hacerle un alejamiento para que veamos de qué estamos hablando, señores y señores. Este señor es Autobot Blaster de la línea Titans Return. Apláusele fuerte, ¿cómo no? ¡Qué bonito! Tamaño líder, es casi del tamaño del blaster original, del G1. O sea, es una figura muy grande. Que tiene estos pequeños detalles que, como les comentaba, nos hacen referencia a la figura G1. Y entre ellos, pues, es el color del pecho. El del casco, les comentaba, que es de los cómics. Tiene este decorado, pues, muy padre. Ahí tiene las bocinas, en las piernas, que simulan a la figura G1. Vean nada más. Ahí está. Vamos a ver así se ve. Este perfil se ve de esta manera. Muy bien. Aquí incluso, vamos a ver si se alcanza a ver estas letras. Que dice, 2015, Hasbro S.A., Tommy, no me acuerdo qué, Made in Vietnam, bla, bla, bla. Muy bonito, ¿no? O sea, la movilidad, pues, obviamente que es esta, tiene sus coditos. La cabeza sí puede dar vueltas así. Y como es un Titan Master, pues, podemos obtener, pues, varias figuras en su cabeza. Pues, obviamente, pues, este es el juego, ¿no? Digo, ahorita ya la quité. Y se viene con toda dicha beta. Vamos a ponerla otra vez. Y ahí está, ¿no? Pues, este es... Este es Blaster. Nautobot Blaster. Y su Titan Master, que es Twincast. Y yo le quiero agradecer de nueva cuenta a mis queridos amigos de Hasbro por regalarme esta grandiosa figura. ¡Wow! Muy agradecidos. Recuerden suscribirse. Denle like, por favor. Vamos a estar sirviendo más videos ya. Por fin. Y... Tengo más sorpresas preparadas. Así que, pues, nos vemos en la siguiente, ¿eh? No se despeguen. Díganle adiós a Twincast. No, no es cierto. Díganle adiós a Blaster. No, no es cierto. Hasta luego.